Buenas. Hoy les hablaré de Viron y Maynard de Ian. Apodos. Maestro Brión. Maestro Maynard. Maestro Ian. Información biográfica. Estado. Fallecidos. Especies. Demonio. Incubo. Género. Masculino. Reino de nacimiento. Mundo oscuro. Residencia. Japón. Kioto. Relaciones. Marital. Solteros. Afiliación. Kusir Yukai. Ocupación. Entrenadores de esclavos. Características. Color de ojos. Marrón. Color de pelo. Calvo. ¡Calvo! Otra información. Artista. Zol. Viron y sus hermanos Maynard de Ian son un trillizo de Incubus. Actúan como antagonistas menores en Onyukniu Tuwako. Personalidad. Viron, Maynard de Ian son bastante simples y directos. Capaz de manipular ligeramente a Yagyu Tuwako, para ceder a su entrenamiento de esclava sexual, no desea su muerte, pero obedecerá a su jefe Yuyami para que se someta. Cuando es golpeado, ruega por su vida, como otros demonios. Apariencia. Un hombre grande de piel oscura con orejas puntiagudas cuando se disfraza de humano, pero al igual que sus hermanos, su verdadera forma es un demonio con cuernos. La diferencia entre los demonios es la cantidad de cuernos que tienen. Historia. Viron es un Incubus, que trabaja con sus hermanos para la asociación Nine Child Naga de Yuyami. Participa activamente en la formación y venta de esclavos. Cuando Tuwako lo siguió en busca de una pista sobre Yuyami o Yuko Sakura, hizo un largo viaje por Kioto hasta llegar a la Torre del Placer. Más tarde se convierte en el entrenador de Tuwako cuando fue capturada. Viron y sus hermanos toman parte en su entrenamiento. Poner una maldición de Incubus sobre ella, para controlarla en el mundo de la vigilia y en sus sueños. En caso de que Tuwako actúe demasiado agresivamente contra él, esto conducirá a un mal final, en el que su mente y su cuerpo se romperán demasiado para ser útiles, ya sea vendidos en el extranjero o enviados de regreso como advertencia. En el final de True, él y sus hermanos son asesinados por Tuwako, que golpea sus rostros hasta convertirlos en papilla con sus puños y Shikigami Spirit. Cronología Taba. Posibilidad muerta como Onyoknig Tuwako podría haber jugado. Línea de tiempo RPGX. En Taimanin RPGX, un sacerdote llamado Grimm también usa la obra de arte de Viron. Aunque no se reveló como un demonio y supuestamente muerto, menciona que había estado en Amirahara, lo que lo habría cambiado solo por el miasma. Aunque Grimm era una buena persona y trató de salvar a la gente en Holytown y sus alrededores, no está claro si está conectado con Viron, Maynard de Ia no simplemente está reorganizando las obras de arte. Poderes y habilidades. Arma principal. Marca de maldición. Manipulación de sueños. Puede crear sueños sexuales en los que tiene el control total y drenar la energía o la cordura de las mujeres en ellos. Maldición. Capaz de colocar una maldición que puede controlar a las mujeres en el mundo de la vigilia. Trivialidades. Viron es el hermano mayor. Maynard es el hermano de mediana edad. Ian es el hermano menor. Se desconoce si Viron fue un incubus desde su nacimiento, o se convirtió en uno gracias a la demonización. Bye everyone, have a good night. Bye. Bye.